A ver esas palmas Esas miradas que se van, destruyendo en cada intento, juntos en la oscuridad Cuando cruzo las fronteras, el amor que se me niega, no me queda ni corazón De la mano del olvido, veo siempre a mi destino, cargando las flores del cajón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No sé qué haré con este amor, cuando cruces la frontera, no te detengas por favor ¿A dónde van las flores que se han ido, deshojando la mentira, permitiéndome morir? Se quedarán en la poesía, que se lenta la agonía, de esa magia por vivir ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo señalaré con este amor, cuando cruces la frontera, no te detengas por favor ¿Quién ha dicho que el olvido borra todo lo vivido? Solo hipocresía y soledad Este amor de fantasía, es de llanto y de alegría Nada que suceda no cambiará ¿Dónde irán esas miradas que se van? Destruyendo en cada intento, juntos en la oscuridad ¿A dónde van las flores que se han ido, deshojando la mentira, permitiéndome morir? Se quedarán en la poesía, que se lenta la agonía, de esa magia por vivir ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No sé qué haré con este amor, cuando cruces la frontera, no te detengas por favor ¿A dónde van las flores que se han ido, deshojando la mentira, permitiéndome morir? Se quedarán en la poesía, que hace lenta la agonía, de esa magia por vivir ¿Qué puedo hacer? Cuando cruces la frontera, no te detengas, por favor, por favor, por favor.